Hola, soy Quique Ruiz y te voy a mostrar cómo fue mi primer gol contra Bolivia. Bueno, la jugada empieza de un corner de Bolivia, rechaza Pardo y le queda la pelota a Palacio. Palacio arranca en velocidad y yo vengo por el lado izquierdo, libre. Y vengo en velocidad y me hace el pase de Palacio. Y cuando vengo así en velocidad, me sigue el jugador de Bolivia y yo lo encaro. Cuando lo encaro, le hago el pase a Chucky, a Tommy Conegni. Me la devuelve, cuando me la devuelve, yo la piso para entrar. Y me la acaro. ¡Gooooool! ¡Argentino! ¡Vamos los pibes, vamos!